¿Por qué los Bulldogs son una de las razas de perros más populares? Últimamente parece que se avecina una invasión de Bulldogs, estos perros gorditos, chiquitos y algo torpes que están por todos lados. ¿Quieres saber por qué estos perros tan peculiares se han vuelto tan populares últimamente? Quédate hasta el final. Podría decirse que cada década es marcada por los gustos y preferencias de cada generación. Pasa con la música, con la ropa, con la comida y en este caso con los perros. En los 90 fueron los Poodle y los Chihuahuas, en los 2000 los Labradores, en la década de los 2010 los Schnauzer y ahora es el turno de los perros chiquitos, como los Puck, aunque ahora mismo están arrasando los Bulldogs, en especial su modalidad inglesa y francesa. Pero además de los gustos generacionales, ¿qué otra cosa puede hacer que los Bulldogs se estén volviendo tan populares? Hace unos años la raza era difícil de conseguir debido a la reproducción. Esto hizo que el costo de esta raza fuera extremadamente caro y solo personas con alto poder adquisitivo pudiesen tenerlos. De allí que en un principio la gente solo los adoptara por el estatus que tenía tener uno de estos perritos. Pero la energía, actitud y lo divertido que son estos perros en vídeos inundaron el internet y eso fue lo que hizo que verdadera y legítimamente todas las personas deseasen tener a este carismático animal. Si te ha gustado este vídeo te invitamos a unirte a nuestro Club Moda Wow. En este ofrecemos asesorías totalmente gratuitas y personalizadas para responder todas tus dudas sobre tu mascota. Si quieres saber más, revisa el link de la descripción.